Muchachas, muchachas, qué alegría Nos sentimos tan contentos, tan agradecidos De esta par de noches mágicas En compañía de la LA Phil De Gustavo D'Amel Y por supuesto de todos ustedes Gracias por acompañarnos Gracias por traernos a tocar aquí Al Hollywood Bowl, es demasiado emocionante Así que muchísimas gracias Deseamos que disfruten tanto como nosotros De tocar con LA Phil Con estos grandes músicos Thank you very much It's very moving for us to play with you And to see you so handsome With your black and white suits You are beautiful So we are Cafeta Cuba Excuse me I'm going to talk in Spanish Because my English is so bad Anyway, the words are not so important The music is the thing, the sounds So we hope that your soul is moved with the music And we hope that your heart is fulfilled with joy and happiness And everybody is happy tonight Que bailen, que canten, que aplauden Chee de la bandita, muchachos Rápidos como un ferrocarril Viene la locomotora Si los niños hicieran música Si los reptiles cantaran bajo tu ventana Coplas de su propia inspiración Entonces, ¿dónde quedo yo? Si los árboles lloraran Si se pudieran mover Si la lluvia reprocharan El momento de caer Si el desierto hiciera versos Y en pedazos al calor Si el calor Si el calor Está tratada Y viajar A otra región Entonces, ¿dónde quedo yo? ¿Dónde quedo yo?